Como que los hijos se parecían también a veces a la primera pareja, sin ser necesariamente el material genético de la primera pareja, habiendo siendo fecundadas por las parejas siguientes. Lo que pasa es que esta teoría estuvo bastante desacreditada, porque era muy difícil de explicar en humanos, y quizás se explicaba algún caso en el reino animal, ahora, hace poco tiempo, en unos experimentos en moscas, vieron que esta teoría podía revitalizarse, al menos desde el punto de vista biológico, podría no ser tan disparatada. Yo creo que la telegonía, como toda cosa desconocida, y que no podemos realmente explicar con la evidencia, al menos la tenemos que respetar. Podemos decir que puede ser un disparate en ciertos aspectos, pero algunos ejemplos pueden ser que nos digan de que quizás no es tan disparatado pensarlo, aunque es más difícil demostrarlo en individuos más complejos como el ser humano. Bueno, ya algún día aparecerá evidencia. Mientras no haya evidencia, esto queda allí latente, quizás no negándolo, pero al menos diciendo, bueno, es una posibilidad, pero es una posibilidad que es muy difícil de demostrar en los humanos. Lo que ocurre es que quizás no es descabellado pensar que alguno de esos óvulos podrían estar impregnados, por así decirlo, de células masculinas, y que podrían llegar a haber retenido parte de las características de ese material genético. Pero esto en realidad puede ser más fácil de explicar en especies pequeñas, como las moscas, o quizás otros animales de laboratorio.